¡Oh! Es que aquí está Roblox, no me lo puedo creer Hasta Roblox está participando ¿Qué es lo que no se vale? Salirse del círculo Bueno, creo que si lo intentan... Sobrevivan, buena suerte, sí, simplemente van a tener que sobrevivir Y es todo, ¿ok? Sobreviven, eh... Mientras nosotros los intentamos, eh... Jeje, tumbar ¿Qué es lo que no se vale? Salirse del círculo Bueno, creo que si lo intentan, se mueren, sí, mira ¡No! ¿Qué le pasó al tontín este? ¿Qué le pasó? Ya se murió la mitad Oye, ¿y cuál era el comando? ¡Ya volvieron! ¡Queso! ¡Vale! ¡Ya les llegó el chamuco! Vamos a ver quién se muere, ¿quién es el primero al morir? ¿Quién es el primero al morir? No se ha muerto nadie, por lo que veo Ah... No se ha muerto nadie ¡No se ha muerto nadie! ¿No puedo lanzar varias bombas a la vez? ¿Qué no esquiva? ¡Uy! Es que... No, creo que están muy lentas las bombas, ¿sabes? Bueno, al menos siendo cuatro tenemos más oportunidad de... De... De acabar con estos sujetos Y pues sí ¡Ah! Ya se murió uno, míralo, allá está A ver, ¿quién se muere ahí? ¿Quién se muere con esa bombita trasera? No se muere nadie, ¿verdad? Yo nada más me voy a quedar ahí spameando bombas Así a lo tonto Están demasiado tryhards Esa bomba no hace nada, ¿verdad? Esa... No, esa bomba... ¡Ah! ¡Están mandando a volar, gente! ¡Mira! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Eliminado, rocket random ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Dale! ¡Dale! A ver, ¿y si voy con una espada? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Revelación! ¡Ataquen los admins! El que me muera yo, ¿se imaginan? ¡Yiii! No me matan Bueno, aquí... ¡Ah! ¡Se murió Bonnie! ¡Oh! ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Yo creo que vamos a hacer varias rondas, ¿no? Aquí tengo bombitas ¡Ah! ¿Ya empiezan? ¡Ya! ¡Empiecen! ¡Empiecen a tirar bombas! ¡Bombardeo! 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 ¡Tírenlas! ¡Tírenlas! ¿Qué estás haciendo tú, Poison? ¡Oh! ¡Es que aquí está Roblox! ¡No me lo puedo creer! ¡Hasta Roblox está participando! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Se murieron todos! ¡Ah! ¡Me volaron la bomba, creo! ¡Sí! ¡Me la volaron! ¡Todos se murieron! A ver, los tres que quedan son Roblox, ese vato y este otro Roblox es... ¡Ah! ¡Se murieron dos! ¡Se murieron al mismo tiempo! Quedan en el segundo lugar Que ganó Bonmi Creo que era Bonmi, ¿verdad? No ha muerto nadie Ok Vamos a lanzarla No, pero ¿por qué te vas para atrás, burro? Está bien, está bien, está bien Saltamos una bombita para acá ¡Ya se murió el Roblox! ¡Se murió el Roblox! No me lo puedo creer Vamos a lanzarla Vamos a dejarle un regalito por ahí No, no le hizo nada ¿Qué más se murió? ¡Hay dos Roblox! ¡Ah, no! Son NPCs ¡Uh! Ok Todavía no... Todavía no... Es que no lo sé ¿Cómo estás, Among Us? Nos ha muerto ¡Todos están muriendo! A ver, vamos a lanzarla Vamos a lo loco Tienen pedradas así Así, así, así Pedradas Sí, sí, así, así Perfecto, perfecto Ahí se mueren unos cuantos Se tienen que morir unos cuantos No se muere nadie No me lo puedo creer ¡Dale! Pedradas en la cabeza Pedradas en la jeta Ahí mero Ahí mero Dale, dale, dale Ya tú sabes Hay que tener una pequeña bombita ahí Creo que ahí no le va a hacer daño a nadie No, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Qué buena! ¡Qué buena técnica! Ya, ya, ya Llámalase, llámalase, llámalase ¡Brrr!